hola estás intentando crear tu mundo multijugador pero que sea gratuito pues has llegado al sitio correcto cabe destacar que la misma wiki o en la misma página oficial de vintage story dice que para hacer esto hay un 60 por ciento de probabilidad de logro porque conlleva muchas cosas por ejemplo el internet que tengas y el freeway y entre otras variables pero si tú estás al probar esto y estás dentro del 60 por ciento pues estás del otro lado vamos a ver entonces qué es lo primero que hay que hacer hay de varias formas de cómo crear un servidor multijugador para jugar con amigos ya sea de forma local o por internet que es la que vamos a ver vamos a ver las dos vamos aquí a un jugador y vamos a crear un mundo el que sea yo por ejemplo tengo este este primero el que se haga y una vez que lo abrimos esperamos tres años a que abra y no cree mundo nuevo para saltarme lo que es el inicio de la creación del personaje y todo eso ok aquí estamos en el mundo que vamos a usar nuestro servidor y vamos a poner presionar la tecla escape y vamos a ver los ajustes del juego y no vamos a ir aquí a abrirla y vamos a abrir quieres permitir la conexión a tu servidor a otros jugadores de tu red local los que estén aquí de manera local aquí en contra internet se podrán conectarme es mediante esta forma sin problema después dice después de la configuración verás una dirección ip local en el menú de escape que puedes dar a otros jugadores lan para que se conecte muy bien confirmamos y listo ya está conexión habilitada pero como no quiero jugar aquí dentro de la casa con los que estén aquí en mi casa porque no hay más vamos a abrir a internet quieres permitir la conexión a tu servidor a otros jugadores remotos después de la confirmación el servidor buscará un dispositivo upnp activado y configurará el reenvío de puertos si es exitoso igual aquí va el 60 por ciento verás la dirección ip externa en el menú de escape que puedas dar a los otros jugadores para que se conecten y aquí te da la opción si quieres anunciar públicamente el servidor para que todo sea una pues la dejamos activa y confirmamos y listo ya está publicada el servidor y esta es la ip de alojamiento local y esta es la ip de alojamiento en internet lamentablemente mi internet que yo tengo es telcel y bloquea muchísimas cosas entre ellos aquí vintage historia así que yo estoy fuera de este 60 por ciento de éxito pero a lo mejor a ustedes les funciona vuelven esa forma sencilla mi internet telcel me bloquea hasta el xbox no puedo conectarme en línea a jugar en el xbox porque el internet desde él lo acepta así es sencillo pero bueno a ustedes les va a funcionar a la mayoría algunos no si les funciona déjenlos saber en los comentarios porque pues a mí no la otra forma a esa forma esa forma que vimos es para mientras tú estés jugando está activo el servidor aquí tus amigos que lo van a buscar aquí explorar y le van a poner ya sea tu nombre de usuario o el nombre del del mundo que tenías que era plano 2 pero como me salí del juego pues no lo puedo ver aquí y no tengo otra computadora para revisar así que es lo que tiene que hacer en su otra computadora buscarlo aquí en la área de servidores ahora si ustedes lo quieren tener activo aunque estén afuera 24 7 mientras tengan la computadora prendida sin tener el juego jugando o estar dentro del juego esto se hace de esta manera para minimizar esto y van a ir al icono de vintage story ya que luego localicen le van a dar clic derecho van a hacer propiedades y se van a ir a abrir la ubicación ya que abran la ubicación mire vamos a ver aquí un jugador este mundo el que tengan primero dan de cuenta si ustedes quieren un mundo nuevo lo crean y se salen y ahí tiene que estar en el primer plano en el primer lugar y así yo abro otro este se va a brincar para acá por eso déjenlo abierto hasta el último y ya lo cierran que quede así igual pueden cerrar vintage story no hay problema y aquí van a ejecutar este vintage story server exe y lo ejecutan y van a esperar a que inicie el servidor ese es un servidor local y ahí pueden es como si fuera la consola es la consola de hecho ahí pueden agregar comandos una vez estando en el juego pueden agregar permisos pueden crear ops y listo ya está entonces si nos vamos aquí a vintage story y ponemos un multijugador y regresamos a un jugador se actualizó y dice que este está haciendo queremos abrir dice que este está corrompido o está siendo utilizado por otra persona o sea está siendo utilizado por nuestro servidor está activo entonces nuestros amigos van a poner aquí a buscarse pero como mi internet como digo bloquea todo si no les aparece van a aparecer van a ejecutar este comando van a ejecutar este comando que dice la página oficial este mero lo copian para que no batallen y van y lo pegan con control V y le borran este espacio y le borran las comillas y le dan enter y listo ya están publicados ustedes en el servidor y ahí va a estar mientras tengan abierto este servidor esta página esta consola va a estar publicado su servidor en aquí multijugador mediante la IP y puerto que les mostró hace rato o de hecho aquí está el puerto y la IP y listo eso es todo espero les haya servido y ustedes estén dentro de ese por ciento de probabilidad o de hecho la IP